Escuchen esto, porque la Alcaldía de Medellín anunció que el próximo miércoles 8 de noviembre se adjudicará la licitación que determinará el constructor del Metrocable, El Picacho. Según el cronograma de esta mega obra, el nuevo Metrocable, El Cuarto de Medellín, tendrá una inversión cercana a los 298 mil 500 millones de pesos y empezaría a construirse en el primer trimestre del próximo año. Tendrá 127 cabinas, 4 estaciones, 2.8 kilómetros de extensión, espera movilizar diariamente más de 4 mil personas e impactará a más de 37 barrios de las comunas 5 y 6 de Medellín.